¿Qué es la presentación de este libro? Pues es esta obra llamada Prácticas, otras de conocimientos entre crisis, entre guerras. Nos honra la presencia de uno de los autores de estos tres tomos, Esteban Crotch, profesor investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. El libro no se hizo como muchas veces se hace, se hace una convocatoria, se reciben los textos, se mandan a dictaminar y luego se organizan temáticamente y se publican. Si no hay un largo proceso de buscar gente que hace cosas semejantes, de invitarlos a participar y luego de establecer una especie de red de discusión durante, la verdad, años sobre los textos, donde cada uno, o la mayoría por lo menos, tampoco todos hicimos exactamente lo mismo, leen los textos de los demás, se hacen seminarios sobre los textos. Es decir, hay un proceso de dictaminación que no es el típico del doble ciego o algo así, sino hay una especie de dictaminación de los mismos, del mismo grupo que tienen la misma idea, que tienen la misma perspectiva. Estos seminarios yo participé en varios, seguramente hubo bastantes más en los cuales yo no participé, a veces eran de presencia física, por ejemplo en la Ciudad de México, otros estábamos conectados por Skype, uno luego escribía comentarios a textos de otros, o sea, es un libro, en ese sentido tiene Xochitl mucha razón, este colegiado por la participación en diferentes partes del libro, o sea, no solamente el redactar algo, sino el leer los otros, no a todos, pero a varios, en algunos casos muchos, hacer comentarios, recibir comentarios de otros, revisar el texto de uno en función de eso. Esta obra en ese sentido nos interpela, porque nos hace preguntar qué hacemos cuando hacemos antropología, qué tipo de material damos a los estudiantes cuando enseñamos antropología. Me gustaría agregar cómo se edita. Entonces, la cooperativa editorial Retos, caminar hacia la autonomía y la integralidad, sentipensar otros mundos, nos planteamos varios principios a la luz de los principios zapatistas, que son parte de, o sea, un movimiento que nos interpeló a varias de las que nos convocamos y varios de los que nos convocamos en ese espacio. Entonces, parte de nuestros objetivos ha sido que esta editorial, que estos son los primeros tres libros que salen, es identificar y visibilizar y cartografiar los aportes epistémicos, éticos, políticos, teóricos, ontológicos de mujeres, jóvenes, profesionistas de los pueblos originarios y afrodescendientes en pie de lucha quienes están produciendo desde sus propios espacios de enunciación resultados en forma de libro producto de sus prácticas con horizonte de colonizador, antipatriarcal, antirracista, anticapitalista y antiimperialista. Libros que antes que nada tienen para sus propias comunidades, organizaciones, universidades y movimientos interés y valor educativo, social y político. Identificar y visibilizar los aportes epistémicos de activistas investigadores, feministas post-decoloniales comprometidas con dichas luchas. Convidar a través de estas publicaciones a que las nuevas generaciones de estudiantes, activistas y profesionistas sigan construyendo cada día a través de sus prácticas de conocimiento situado la soberanía epistémica y la justicia cognitiva, ingredientes fundamentales para la justicia social. Entonces esos son los principios que acogen y acuerpan estos primeros tres libros. Obedece más a esta lógica que tenemos los movimientos de encontrarnos, de rotarnos esos conocimientos que una lógica editorial que tiene espacio en esas grandes librerías y una distribución como ya muy consolidada. Este es como del mano a mano, con los movimientos sociales buscamos que se tallereen. Ahora este es un espacio académico y pensamos que es importante parte de desalambrar estos espacios, desde estos conocimientos otros, pero sí lo vemos también como una herramienta de lucha que trasciende las paredes de la academia que a veces suelen ser como bastante rígidas. Entonces, eso para agregar. Como esta obra es un espejo para todas y para todos los que estamos aquí, yo quería entonces hacerles la pregunta, ¿no? Desde las experiencias de vida, ¿no?, tanto individuales, comunitarias, colectivas, organizativas, ¿cómo se ven reflejadas en la obra? Entonces siempre tenemos ese problema de quiénes son los otros y detrás de esa problemática de llamarlos está la problemática real de cómo tratarlos, ¿no? Entonces no solamente es un problema lingüístico, sino es un problema político, es un problema de cómo uno se ubica con respecto a las personas con las cuales uno trabaja. Entonces yo creo que muchas de esas ideas aparecen especialmente en los primeros dos volúmenes, donde aparecen experiencias concretas de colaboración de antropólogos con movimientos y organizaciones de muy diferente tipo y de muy diferente lugar en América Latina. Y no solamente se presentan las experiencias, sino también hay un proceso de reflexión sobre eso. Entonces, digamos que me invadió ese miedo de pensar, bueno, yo lo que tengo que decir sobre la obra, si seré, como fue la pregunta que me hice, fue, seré yo merecedora de ir a comentar ese trabajo tan importante. Entonces pensé en una larga trayectoria, dije, ¿será que cumplo con unos requisitos? Porque siempre estos espacios me generan miedo, no este en específico, sino la universidad, por toda la formalidad que implica. Y es que, digamos, para poder transmitir ese, como el sentido de lo que les comento, quiero contarles un poco de la historia de mi vida, y que tiene mucho que ver con el sentido de estas obras, que, por cierto, cuando tuve la posibilidad de leerlas, sentí un respiro, de pensar que hay un movimiento que se está pensando otras cosas, ¿no? Y entonces, eso me alivió de todos los miedos que traía. Y entonces aquí es donde, muy rápidamente, espero contarles un poco de desde dónde, ¿no? Enuncio esta participación, y me parece importante porque, digamos, claro que soy arhuaca y me siento así, pero, ¿qué quiere decir soy arhuaca? Entonces nos cuestionamos, ¿no? Sí. Caneibia. Caneibia, muy en la izquierda. Entonces les voy a contar un poco como de mi historia, no por... No por... Yo tengo 25 años, nací en 1992. Esta edad de mi pueblo es una edad adulta, ¿no? Ya, aquí me siento muy joven. Entonces aquí voy. Mis padres, como contaba Ricardo, mi papá es del Cauca, y mi madre es de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos se conocen aquí en Bogotá, estudiando mi padre en la nacional y mi mamá precisamente aquí en la Javeriana. Vienen de procesos muy distintos, ¿no? Y si me permiten, digamos que mi madre viene una historia de la intervención de la misión capuchina por mucho tiempo en la Sierra Nevada de Santa Marta, de el linaje de mi abuela es de una de las familias más tradicionales en la sierra, que decimos nosotros, llamamos eso más tradicional, una división un poco extraña, y es para diferenciar de los que sí tuvieron, digamos, como esas familias que fueron o niños que raptaron para que estuvieran en la misión y los que se escaparon y se subieron a las montañas, allá a la nieve, para escapar de todo esto. Y entonces mi familia viene como de esos dos cruces, de los que estuvieron y de los que no. Bueno, cuenta mi abuela que su suegra la discriminaba porque hablaba lengua y le decía, no le enseña a mis nietas, o sea, a mi mamá y a mis tías, hablar lengua, eso no, porque también venía de otro proceso. Y mi padre viene de todo lo que llamamos en el Cauca la terrajería. Mi mamá, además de eso, antes de conocerse con mi papá, se había, se casó con un indígena amazónico, es del Baupés, y ella se fue a vivir durante 10 años allá, pero tuvo que, no, ella dice que se sintió muy lejos de su tierra y quiso volver. Entonces, como que fue una excusa estar acá en la universidad haciendo una maestría, y bueno, eso tiene una cantidad de variables que cuando las escucho y las vuelvo a escuchar cada vez, digo, como es muy duro, o qué complejo es poder identificarse como lo que somos, ¿no? En toda esa movilidad, todo el tiempo. Y entonces, yo quiero ahí como un poco arrancarme ya a ser más concreta. Nací en Valledupar, viví allá en Yeurua, que es la región de la que soy, que es muy cercana a Bucima, hasta los 7 años. Luego, mi mamá, por su trabajo, fue representante legal de una empresa de salud indígena, y nos fuimos a vivir a Valledupar con mi papá. Él también estaba en ese momento viviendo con nosotras. Y entonces, hacia el 2000, eso fue en el 2003, a ella la amenazan las AUC de muerte, y tuvimos que venirnos a Bogotá. Ya en ese entonces, pues, se habían separado de mi papá, de mi papá, y mi padre regresa al Cauca, porque el sueño de él siempre fue, como esta gran pregunta que me parece, hace parte de los libros, y es, ¿cómo nos definimos o cuál es nuestra identidad? Él decía en su momento cuál, si yo quiero continuar mi legado, mi SAC, tiene que ser con una MISAC, para que mis hijos hablen MISAC, y poder seguir, sí, ser un, tengo que volver más a lo que es, a lo propio, a lo que es mío, y bueno, eso claramente, digamos, a mí emocionalmente me daba mucha, me da rabia, porque, bueno, por múltiples razones, sin embargo, me parece interesante en la medida que les cuento esta historia, porque cuando me pienso yo como sujeto aquí, ¿no?, DUNEN, como sujeto, y escucho a mi mamá, pienso una cosa, y cuando escucho a mi papá, pienso otra, y entonces, DUNEN está aquí en Bogotá, ¿no?, intenta, constantemente, siendo definida por una universidad que dice, bueno, si, si tú eres indígena, te tienes que comportar de, de una forma, preciso elegí estudiar en la Universidad del Rosario, se llama Jurisprudencia, que es Derecho, una carrera bastante complicada, yo recuerdo que estaba en cuarto semestre, y dije, ¿yo a qué horas me metí a estudiar esto?, porque sentía que, lo que comentabas, esos currículos, esas materias se alejaban completamente de, de mi realidad, y más allá de hacer un análisis, creo que el sentir, es muy importante, no, no sentía que eso era una prioridad, en todo ese, en todo ese camino, conocí a la, a la profesora Ángela Santa María, que es con quien, ah, dos minutos ya, es con quien trabajo actualmente, en la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, que digamos, es un sueño compartido, que de nuevo, es esa posibilidad, de pensarnos, ¿no?, es nuestro, qué es lo que somos, pero no, no desde, desde esa mirada, que les comentaba acá, desde afuera, desde lo que nos define, sino, desde una mirada más, respetuosa y poco, y menos invasiva, que, que, que no transgrede, lo que, lo que somos, entonces, eso a veces, se ve muy, poético, eh, pero me parece, que este es el escenario, adecuado, porque, no es fácil, cuando alguien te dice, oye, pero si tú eres indígena, ¿por qué te pones botas Dr. Martins? Oye, pero si tú eres indígena, ¿por qué tienes un celular? Oye, pero si tú eres indígena, eh, haces esto, ¿por qué sabes utilizar un computador? Entonces, como, ya, ya, ya parte de todo eso, que, que hay alrededor, por ejemplo, en mí, también, genera un deber, y es, como, de cierta forma, somos, compartimos, ¿no?, lo que, lo que es el otro, y como también, ese, ese, ese otro, no, no se entiende, solo, de yo soy la, la diferente, y ustedes tienen que entenderme a mí, sino yo también, como puedo, entender al otro, entonces, quisiera decir más, que ese tema, me, me apasiona, pero, para respetar el tiempo, y la dinámica, eh, quisiera cerrar, diciendo que, en todo ese marco, ¿no?, creo que, sí, lo que decía el profesor, hablando de sujeto, de, de quien estudia, a quien, que es muy interesante, pero, bueno, y recurriendo a, a esa, a ese análisis, no, no tan, no tan adecuado, que, pues, me ha, me ha, me ha llamado la, la atención, como, es interesante, observarse, y a partir de eso, generar, eh, pues, reflexiones, y creo que eso es muy válido, porque, eh, creo que no todos los estudiantes, indígenas, que, que asisten a la academia, tienen, como estos, respiros, que permiten, eh, encontrarse, personas, que escriben así, que se están pensando, un movimiento serio, con nuestros, con nuestros postulados. Gracias, así por tu palabra, porque me sentí reflejada, en, pensar la obra, también como un respiro, ¿no? Eh, preguntaba, Edgar, sobre las experiencias de vida, como nos vemos reflejadas, en la obra, y la pertinencia, de nuestros procesos, eh, para mí, entrar a la academia, fue un camino, no fue que desde la antropología, yo llegar al activismo, como a muchos compañeros les pasa, sino que, eh, yo, ya estaba, como parte de las redes, zapatistas, y desde ahí, desde estar un año, en territorio, eh, fue que, me pensé, entrar a la antropología, ¿no? como para decir, uy, ¿cómo entendemos todo esto? pensando que podía tener ahí herramientas. Cuando ingreso, me doy cuenta, me enfrento también, a una academia, bastante acartonada, ¿no? en la que sentí que en ese proceso, lo que tenía que hacer, en vez de, 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 hablar desde donde estoy, era un poco ocultarme en las palabras, ¿no? En la manera en la que escribíamos los ensayos, esa tercera persona, que no se hace cargo de lo que está diciendo, ¿no? y, de alguna manera pensaba que tenía que ser activista de closet, ¿no? O sea, mientras yo escribía. Finalmente, en estas redes, eh, neozapatistas, como las llama Xochitl, me, me encuentro con ella, y, este, y justo, me acerca a esta obra, como dice Esteban Crotz, ya lleva bastante tiempo caminando, entonces tuve acceso a, eh, como los preliminares. Cuando yo la empiezo a leer, fue eso, un respiro. Descubrí que el hecho de que yo sea parte de los movimientos sociales, me daba un lugar, eh, de enunciación legítimo, y que además, tenía que defender esa palabra y ese conocimiento, que iba adquiriendo en el caminar con mis compañeros, con los horizontes políticos, que habíamos acogido como parte de la sexta declaración de la Selva Lacandona, a la que nos convocan los compañeros zapatistas. Entonces, es darme cuenta que ese conocimiento no es que lo tenga que ocultar, sino que realmente es, eh, de qué manera lo dialogo con lo que estaba aprendiendo. Eh, entre crisis, entre guerras, me hace mucho sentido, porque todas, varias de las herramientas metodológicas y técnicas con las que yo había estado formada, cuando llego a territorio zapatista, toda esta, esta formación no me servía de mucho, porque se supone que yo tenía estos meses de campo, donde me iban a calificar, yo tenía todo esto, y me encuentro con un movimiento que, antes de que yo proponga, ellos me están, antes de que yo pregunte, ellos me preguntan, ¿no? Antes de que yo, este, los investigue, ellos me investigan. Entonces, es una relación que mueve mucho el lugar, eh, que, que se supone que como investigadora, iba a tener con las personas con las que trabajo, ¿no? Entonces, también de llamarlos, eh, entre sujetos, objetos y demás, a mí, naturalmente, en la tesis, les llamaba compañeros, y cómo hacía, ¿no? Y cómo hacía, si eran los compañeros con quienes yo trabajaba, yo decía, es que yo no siento, como vos dices, de tener que, de, de, que yo iba a ayudar, no sentía eso, que tener que ir a, o sea, no era esta relación de, de iluminada o de ilustre, que va a apoyar, sino que, yo me planteaba en ese, en, en, en compartir ese horizonte político con ellos, entonces, cómo nos pensamos, este mundo y estas dinámicas, para la transformación, ese era mi interés. Entonces, eh, justo cuando empiezo a leer, aquí hay unas compañeras colombianas, que escriben también, como desde posicionarse, como estos investigadores, eh, con, con ciudadanos, creo que ellos le llaman, ¿no? Y, y también que hablan, de cómo concebimos a los movimientos, como sujetos, eh, productores de conocimiento, eh, válido, ¿no? Entonces, eh, justo, por un lado, a mí me pedían, una tesis, con un marco teórico, con puros investigadores, y luego un apartado, donde pusiera todas mis entrevistas, y estos datos, que yo iba a extraer, y los iba a sublimar, y los iba a llevar, a un conocimiento, desde el escritorio y la biblioteca, ¿no? Sin embargo, con Xochitl hablando, era como, no, o sea, ahí hay un conocimiento, súper, válido, de cómo están enunciando las cosas, y cómo eso puede realmente ampliar, ¿no? Este, a la academia y el conocimiento que estamos generando. En una de las mesas, el compañero Beto hablaba, este, sobre la cultura maya, cómo se piensa la generación de conocimiento, y cómo eso podía generarlo una metodología, ¿no? Entonces, pensando también, ¿no? Que estas crisis, múltiples, económicas, políticas, de todo tipo, desde las que se posiciona también, y emerge, este, como necesidad, este tipo de libros, herramientas, también citando, ¿no? Un poco, es, son crisis que se, que nacen como en el seno de un pensamiento moderno, dicotómico, en un pensamiento capitalista, y tal, y cómo podemos pensar las soluciones desde ahí, no, no mucho, no checa mucho, cuando hay otros sujetos que vienen pensándosela de una forma súper diferente, con la que no se ha entablado un diálogo horizontal y serio, ¿no? O sea, cuando se ha tratado todo el tiempo como estos objetos y estos datos que ellos dan, para que nosotros entendamos, lo interpretemos. Entonces, eh, además, ¿no? O sea, trabajar con los zapatistas que han generado una teoría brutal así sobre el mundo, era, ¿cómo yo voy a decir que no están teorizando? Por aquí Axel habla de la queotorización, del corazonar, con la gente con la que trabajamos, entonces fue desde ahí que para mí esto significó de verdad una herramienta y un respiro de decir esto es válido, pero obviamente dentro de una academia que todavía está como criticando el positivismo, pero todavía enquilosada en esas formas y exigiéndonos ese tipo de cosas, era, pues nos toca ser doblemente rigurosos, ¿no? O sea, si estamos criticando que en un principio la objetividad no es que no estuviera comprometida, porque todos estamos comprometidos, pero ellos con un status quo, ¿no? Con ciertos lugares de poder, este, pero nosotros lo estamos develando, ¿no? Estamos planteándonos un conocimiento situado, siguiendo a las compañeras feministas, eh, ¿cómo hago para que no me pongan tanta traba? Entonces era, pues te toca leer el doble, te toca hacer el doble, porque realmente es un ejercicio de ir contra corriente, y en ese sentido uno tiene que armarse de muchas herramientas, ¿no? Entonces, lo hablábamos en la otra mesa, no, no, no se renuncia a la rigurosidad académica, al contrario, creo que nos toca hacer el doble de trabajo, eh, entonces, bueno, eso, el preguntarme, ¿no? También, o sea, cuando por lo regular te preguntan, ¿cuál es tu tema? ¿o qué es lo que vas a hablar? Aquí a mí me preguntaban todas estas autores y autores, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Desde dónde? ¿no? Y eso me situaba de una manera súper diferente a la hora de generar ese conocimiento, ¿no? Con la investigación. Entonces, eh, para mí ha sido eso esta obra, eh, ahora que estoy dando clases, trato también como de socializarla con los estudiantes, que también han encontrado ahí un eco importante, ¿no? Eh, entonces, sí, sí me gustó mucho esa manera de pensarse la obra, y de justo decir, no tengo que negar desde dónde estoy hablando, al contrario, como valorar el conocimiento que se está teniendo ahí, y ser como muy autocrítico, y de velar las relaciones de poder, eh, en este ejercicio de, 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 trabajar con otros y otras, ¿no? Ya como para terminar, o sea, eso fue como la primera investigación, entonces como estudiante me sirvió de esa manera, como activista me sirvió de esa manera, y ya en, en la última investigación que hice, pues ya iba mucho más acuerpada, y como más empoderada, ¿no? de decir, este es mi, mi, mi sitio, y trabajando ahora con herramientas que se han generado en nuestro continente, que es también herramientas de educación popular, ¿no? Que nos plantean, eh, justo, coteorizar, colaborar, y valorar esos conocimientos, entonces ahora estoy muy enamorada del proceso del cine comunitario, y las posibilidades que te da, trabajar esas representaciones visuales en las que, ya no solo tú tienes, o sea, no tienes tú la cámara, sino que junto con los otros, eh, construyes ese, ese discurso, y además que, eh, sale de, de lo elitista que puede ser a veces la escritura, y creo que ese video, que también puede recuperar la oralidad, nos plantea otros retos, ¿no? eh, otros límites, pero también otras posibilidades, entonces, ahora es como una de las trincheras desde las que estoy trabajando, y ahí en, en Cali, que está el, el festival de cine comunitario en el distrito de Agua Blanca, que es ahí un aprendizaje súper chévere, que ahora estoy incorporando, y estoy dialogando con, entonces, gracias. Gracias. Yo no soy autora de, de, ninguno de estos capítulos, eh, me convocan, particularmente desde una experiencia de estar, como en esa intersección entre el mundo de la academia y el mundo del activismo, en una investigación militante, eh, he sido partícipe de, de obras hermanas, eh, de esta, de esta obra colegiada, como dice un texto que se llama Resistencia, relatos del sentipensamiento que camina en la palabra, y otro, la utopía no está adelante, nos damos cuenta, cuando estamos en territorio, toda la palabra sucia, como diría también, eh, Linda, Tujihuay, eh, la palabra sucia que implica la investigación para las comunidades, muchas veces se asocia con la investigación de inteligencia, muchas veces se asocia en que se va a invadir la intimidad, y como diría Orlando Palacios, Arnoldo Palacios, que es literato afrochocuano, dice, llegan antropólogos a nuestros territorios con botas a decirnos quiénes somos, nosotros necesitamos decir quiénes somos, y esa es, eh, un lugar, desde el cual radicalmente, hemos venido construyendo en esa, en esa perspectiva de construcción colectiva de conocimiento, un lugar en que la, la academia tiene que servir a la resistencia, y no al revés, como dice el texto, con mucha reiteración en los distintos autores, como aparece todavía esa mirada de, el autor, individuo, interpretando a la comunidad, diciendo qué hacer, inclusive pretendiendo emanciparlo, entonces, eh, hemos, hemos tomado distancia, hemos dicho, eh, aprender a caminar con, con los pueblos, implica aprender, inclusive, a deconstruir las herramientas de la investigación, como la piensa la academia, Mauricio Dorado, el tejido de comunicación nos lo ha dicho, hay que desacadivizar la academia, también lo hemos dicho, hay que descurriculizar los currículos, y, hasta dónde, la disciplina, termina, eh, al servicio de la resistencia, o hasta dónde termina siendo la, la, la propia trampa, todo la intersección entre academia y activismo, que es la lucha en la campaña hacia otro pacífico posible, es como lo que nos proponemos, en el sentido, en tener la posibilidad, de, eh, eh, propiciar, estos espacios, digamos, de escribanía, nosotros hablamos más de escribanía, tratando también de poner un poco, eh, si bien hay unas autorías colectivas, ahí hay una cotorización, también como ustedes lo plantean, eh, la posibilidad también de que son autores comunitarios, no solamente, como decía, es, es, puede el sujeto subalterno hablar, y es, hasta dónde el sujeto subalterno aparece en la escritura, y cómo, y en qué medios, y cómo logramos hacer una inversión, y más que pensar, que, domesticar, instruir, a qué personas, por ejemplo, que participan en estas obras colegiadas, no tienen, eh, eh, una formación, digamos, eh, de alfabetización, escritural, si necesitamos hacer una inversión, y es cómo oralizamos la escritura, cómo logramos oralizar la escritura, en conocimientos que rompan con la jerga academicista, que terminan impidiendo la posibilidad de acceder a las soluciones contundentes, y las, y lo que genera la vigencia del pensamiento del movimiento, entonces hablamos de esas teorías socioterritoriales en movimiento para el movimiento de las teorías, no es dejar intactas las ciencias, necesitamos avanzar en esa transición civilizatoria, no solamente en las crisis que aquí enuncian, crisis energética, crisis climática, crisis económica, crisis política, en un contexto en donde investigar en la guerra, es imposible salir intacto, es imposible salir no involucrado, cuando estamos en contexto, allá, pues tenemos la posibilidad de que entramos y no sabemos si volvemos a salir, entonces, más que nosotros ir a estudiar a la gente, vamos a estudiar con la gente, y buscando sobre todo al servicio de quien estamos haciendo estas investigaciones, y no solamente al servicio, sino qué sentido tiene esta investigación, no para el autor, para toda la burocracia académica y la neoliberalización de la academia, que vemos en las universidades, profesionales diligentes, diligentes, publicándose, llenando congresos, congresos que muchas veces ni siquiera tienen sentido, que hay tan poquita espacio, en que inclusive la gente tiene que pagar para que la oiga, entonces, cómo interrogamos ese espacio, y avanzamos en esa descolonización, como lo dicen los autores, los coautores de esta obra colegiada, avanzamos hacia la desjerarquización, de estas formas de construcción de conocimiento, nosotros lo hablamos, la deselitización de estas prácticas, y de reconocernos en este lugar, de la diferencia radical, es una diferencia absoluta, pero es una diferencia, que hace que cada vez nosotros nos enraicemos, y nos identifiquemos, aquí hay una identificación a la inversa, sale uno, es imposible también, como dice el colectivo situaciones, no enamorarse de uno de los procesos, a los cuales llega, y en donde uno sabe que llega, hasta las últimas consecuencias en los procesos, hay un proceso de indignación, cuando hacemos investigación, y en ese proceso de indignación, también hay mucho tejido de esperanzas, y se nos acabó el tiempo. Bueno, invitarlos además, a que ustedes puedan leerse, no perderse ni un solo renglón, de esta obra colegiada, tiene muchísimo sentido, sobre todo, porque creo que hay aquí, hay un salto, y hay una denuncia a la ciencia, a la complicidad de la ciencia, a la complicidad de los académicos, pero también anuncia, un nuevo sentido, de construir, ampliar ese significado, de las ciencias sociales en plural, y esas ciencias sociales, en el sentido en que, dejan de mirar al otro, en ese modelo civilización del bárbaro, o en ese modelo de civilización del ignorante, o que vas a pretender interpretarle a la gente, escribirle a la gente, sistematizarle a la gente, y es, cómo investigas fenómenos de la realidad, en los cuales nosotros estamos implicados. Varios, estamos, por una parte, desde luego, muy contentos, de que la antropología, en todos los países de América Latina, especialmente después de los ochentas, ha tenido un crecimiento, imparable hasta ahorita, o sea, en todos los países, después del regreso a la democracia formal, ha habido un aumento de programas, de centros de estudio, de ingresados, de revistas, de congresos, y todo lo demás, pero este libro, y otros libros semejantes, pero aquí muy claramente, se plantea la pregunta, ¿qué antropología estamos haciendo? O, si a lo mejor estamos pagando, con cierto tipo de antropología, un precio, por ese crecimiento. Entonces, en ese sentido, no se trata de, de, de abolir la ciencia, o de, de declarar la ciencia como inútil, o algo así, sino se trata de preguntar, ¿qué tipo de ciencia se está haciendo? ¿Quién hace qué tipo de ciencia? ¿Cómo, este, circula ciencia? Este, ¿cómo se puede hacer? Y eso es un problema, no solamente para las ciencias sociales, sino también para otras, este, disciplinas científicas, ¿cómo se puede hacer? para que los ciudadanos, este, tengamos el conocimiento que necesitamos, para tomar nuestras decisiones, es decir, reivindicando finalmente, el, el, las viejas ideas, pero muy poco, puestas en práctica, de, de Paulo Freire, ¿no? De que la educación sirve, no para aprender algo, sino para saber dónde se está, y qué es lo que se tiene que hacer, para cambiar, este, la situación, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en medicina, donde, este, nuestros conocimientos, a pesar de primaria, secundaria, preparatoria, todo lo demás, son, este, tan exiguas, que dependemos de, laboratorios farmacéuticos, y de, de, de médicos, para tomar una decisión sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, y lo mismo vale para las ciencias sociales. Entonces, este, no se trata de negar que hay especialistas, este, en la sociedad actual, no puede haber, no, o sea, no puede funcionar sin especialistas, cosa que todos sabemos cuando trabajamos en la computadora, y de repente hace clic, y todo está en azul, ¿no? Este, necesitamos a alguien que nos resuelva eso, ¿no? no podemos hacer todo esto. Entonces, sino la cuestión es cómo se relacionan los especialistas, y cómo se organiza la sociedad en base a conocimientos, este, diversos, ¿no? y cómo, este, y cómo los ciudadanos tengamos acceso a eso. Entonces, es un, un impulso para preguntarnos qué antropología hacemos, cómo enseñamos antropología, qué tipo de antropología enseñamos, y eso dentro de un sistema de educación superior y de investigación científica, cada vez más controlado, más estandarizado, más, este, cuantificado, eh, de lo cual todos nos quejamos, ¿no? Pero, este, donde tenemos que buscar, donde se puede, como decían los zapatistas, me parece una idea genial, este, no tronar el sistema, porque probablemente no podamos, pero sí podemos, este, empezar a correrlo, ¿no? Este, a, 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 a minarlo en algunas, este, partes, y de esa manera, este, no nosotros tronarlo, sino, este, mostrar a mucha gente que hay que buscar caminos entre todos para, este, cambiarlo. El miedo, el miedo, el miedo que planteaba Donen, ¿no? Ese miedo a estos espacios, esas formalidades, esas formas, esa corporalidad que a veces nos, nos dificulta también ser nosotras y nosotros, ¿no? en espacios académicos que, pues, nos imponen también ciertas normas, ciertas reglas y acá un poco me gustaría enunciar lo que Patricia dice, ¿no? Buscar, ¿no? Esa descolonización de las jerarquías desde adentro, sin acabar con la ciencia, simplemente es lo que nos venía diciendo, promover el sentido de estas ciencias sociales desde la pluralidad, desde el pluriverso, desde ese reconocimiento de los otros mundos, agrietando, agrietando el sistema, es muy lento, y es un proceso, como en el Cauca, los compañeros y las compañeras siempre lo repiten en su discurso y en su accionar, ¿no? entonces como proceso no podemos esperar que todo esto se dé de un día para otro, tal vez estamos aportando un grano, un pequeño granito a esta construcción colectiva de vida, entonces aquí es donde me reencuentro con esto que ustedes dicen, el poder respirar. Gracias.